Cuando estoy feliz, sonrío con todo mi cuerpo. Me encanta la nueva crema Nivea Happy Time. La delicada leche de bambú deja mi piel con una suavidad única. Y el perfume de flores de naranja me llena de energía todo el día. Nivea Happy Time. Porque belleza es disfrutar la vida.